¿Qué hay? Soy la nueva y mejorada tú. ¿Mejorada cómo? Ponte en guardia y descubre. 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 Must be something in the water or that I'm a muscle So back up, back up, back up, back up, boy Ooh, back up, back up, back up, back up, boy Ooh, back up, back up, back up, back up, boy Ooh, back up, back up, back up, back up, boy Ooh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!